Fue el síntoma inicial del considerable poder que empezó a ejercer y acumular la primera edad. La hoy exfuncionaria Concha Baracaldo y vecina de la familia presidencial confesó en una entrevista con Caracol Radio que había sido la señora Alcocer quien le ofreció el cargo. Es Verónica quien me dice, Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así. Hace unas semanas, cuando en entrevista con Cambio le pregunté al presidente Petro sobre este asunto, me aseguró que fue él quien nombró a Baracaldo porque conoce a su familia antes de que Verónica naciera. No dudo de que la conozca hace tiempo, pero quien le ofreció el cargo fue la primera dama. En esa conversación el mandatario también desestimó como relato periodístico la influencia de su esposa en el Ministerio de Cultura.